Ruiz dice que sus fuerzas han tomado el control de una aldea en la región ucraniana de Donetsk. Las fuerzas rusas tomaron el control de la aldea de Umansk en la región oriental de Donetsk en Ucrania, dijo el domingo el Ministerio de Defensa ruso. Unidades de la agrupación centro liberaron la localidad de Umansk como resultado de unas acciones exitosas, señala el parte de guerra del departamento castrense. Umansk, donde en 2001 vivían 176 personas, se encuentra a 11 kilómetros de Abdybka y unos 15 kilómetros de la capital regional de Donetsk, controlada por fuerzas rusas desde 2014. Las pérdidas enemigas en el frente de Donetsk ascendieron a 360 hombres en un día, agregaron en defensa. Las defensas aéreas rusas derribaron dos aviones MiG-29 ucranianos el día pasado, dijo el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. Las defensas aéreas derribaron dos aviones MiG-29 de la Fuerza Aérea de Ucrania, se lee en el comunicado. Las defensas aéreas destruyeron 50 drones ucranianos, 23 cohetes y Mars, dos misiles Tochkau, un misil Neptune y tres bombas aéreas Amer de fabricación francesa el día pasado, dijo el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. 50 vehículos aéreos no tripulados, 23 cohetes y Mars de fabricación estadounidense, dos misiles Tochkau, tres bombas aéreas guiadas Amer de fabricación francesa y un misil antibuque Neptune fueron destruidos, se lee en el comunicado. Fuerzas rusas atacan el radar ucraniano P-18. Las fuerzas rusas atacaron un radar ucraniano P-18 diseñado para detectar y rastrear objetivos aéreos. Durante el último día, aviones tácticos rusos, vehículos aéreos no tripulados, fuerzas de misiles y unidades de artillería atacaron un radar P-18 diseñado para detectar y rastrear objetivos aéreos, así como tropas y equipos enemigos en 103 áreas, se lee en el comunicado. El grupo de batalla ruso Dnieper derrotó a cuatro brigadas ucranianas en las regiones de Kherson y Zaporozhye el día pasado, lo que hizo que el enemigo perdiera hasta 70 soldados, dijo el ministerio de defensa ruso en un comunicado. Las unidades del grupo de batalla Dnieper atacaron a las fuerzas y equipos de la 65ª Brigada Mecanizada, la 2028ª Brigada de Asalto de Montaña de las Fuerzas Armadas Ucranianas, la 15ª Brigada de la Guardia Nacional y la 38ª Brigada de Infantería de Marina al norte de Rabotino, así como cerca de Serevyanca y Novopokrovka en el región de Zaporozhye y Antonovka en la región de Kherson, se lee en el comunicado. Según el ministerio, el ejército ucraniano perdió hasta 70 soldados, seis vehículos de motor, un obús M777 de 155 milímetros de fabricación estadounidense, un obús Mstabe de 152 milímetros, un cañón autopropulsado Akatsilla de 152 milímetros y un cañón autopropulsado Gwosdika de 122 milímetros obús propulsado y un obús M119 de 105 milímetros de fabricación estadounidense. El centro de grupos de batalla libera el asentamiento de Umanskoye en la República Popular de Donetsk. Las unidades del Battle Group Centre llevaron a cabo operaciones exitosas, liberando el asentamiento de Umanskoye en la República Popular de Donetsk. Las fuerzas de las brigadas mecanizadas 23 y 24 de las Fuerzas Armadas Ucranianas y la 109 Brigada de Defensa Territorial fueron derrotadas cerca de Nokorotskoye, Yevgenovka, Rosovka y Novosiolovka per valla en la República Popular de Donetsk, se lee en el comunicado. El enemigo perdió más de 360 soldados, dos vehículos de motor, un obús M777 de 155 milímetros de fabricación estadounidense, un obús Mstavé de 152 milímetros, tres obuses de 30 de 122 milímetros y dos cañones antitanque MT-12 Rapira. El grupo de batalla norte derrota a cinco brigadas ucranianas. El grupo de batalla norte de Rusia derrotó a cinco brigadas ucranianas y repelió siete contraataques el día pasado, lo que hizo que el enemigo perdiera hasta 190 soldados, dijo el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. Según el Ministerio, Ucrania perdió hasta 190 soldados, dos vehículos blindados, incluido un vehículo striker de fabricación estadounidense, tres vehículos de motor y un sistema de misiles Buk. Además, el fuego de contrabatería alcanzó el obús autopropulsado Bogdana de 155 milímetros, el obús autopropulsado Krav de 155 milímetros de fabricación polaca y el obús de 20 de 152 milímetros. El grupo de batalla este se mueve hacia posiciones más ventajosas. Las unidades del Battle Group East mejoraron su posición en primera línea. Un ataque de la décima brigada de asalto de montaña de las Fuerzas Armadas Ucranianas fue repelido cerca de Rastolovka en la República Popular de Donetsk, se lee en el comunicado. Según el Ministerio, el enemigo perdió hasta 290 soldados, dos vehículos blindados de combate y dos vehículos de motor. Además, un obús M-198 de 155 milímetros de fabricación estadounidense, un obús remolcado FH, 70 de 155 milímetros de fabricación británica y tres obuses de 30 de 122 milímetros fueron alcanzados por fuego de contrabatería. Además, el día anterior, fueron destruidos tres depósitos de municiones de campaña. Ucrania pierde hasta 465 soldados en el área de responsabilidad del grupo de batalla ruso oeste. Ucrania perdió hasta 465 soldados, un tanque y tres vehículos blindados de combate en el área de responsabilidad del grupo de batalla oeste de Rusia el día pasado, dijo el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. Según el Ministerio de Defensa ruso, Ucrania perdió hasta 465 soldados, un tanque, tres vehículos blindados de combate y cinco camionetas. Además, el fuego de contrabatería alcanzó el obús autopropulsado AS-90 Braveart de 155 milímetros de fabricación británica, el obús Mstabee de 152 milímetros y el lanzacohetes múltiple grad. Estados Unidos ha concluido este viernes sus mayores ejercicios militares conjuntos en el continente africano, los mismos que se celebran anualmente. Las maniobras African Lion, León Africano, en inglés, contaron con la participación de más de 8.100 militares de 27 países y se desarrollaron en Túnez, Ghana, Senegal y Marruecos, donde culminaron las acciones. African Lion 24 se centra en la mejora de la preparación entre las fuerzas estadounidenses y las de las naciones asociadas, reza un comunicado del Ejército de Estados Unidos. Además de tanques y bombarderos, los ejercicios conjuntos incluyeron operaciones y prácticas en hospitales de campaña, evacuaciones médicas y asistencia humanitaria, informa AP. El general Michael Langley, jefe del mando África de Estados Unidos, destacó la importancia de las maniobras. A lo largo de los años, desde 2004, los ejercicios han crecido, no sólo en cuanto al número de miembros de servicios multinacionales con los que entrenamos, sino también en cuanto al alcance del entrenamiento, que se ha extendido más allá de la mera seguridad, declaró. Estados Unidos pretende llevar a cabo dos pruebas separadas del misil balístico intercontinental Minuteman III sin carga. Los lanzamientos se realizarán el 4 y el 6 de junio desde la base Vandenberg de la Fuerza Espacial Estadounidense en California, informa la base. De acuerdo con el Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea, el objetivo del programa de prueba de lanzamiento de este tipo de misiles consiste en demostrar la preparación de las fuerzas nucleares estadounidenses y proporcionar confianza en la letalidad y eficacia de los medios de disuasión nuclear de la nación. Mientras tanto, el coronel Chris Cruz, comandante del tricentésimo septuagésimo séptimo grupo de pruebas y evaluación, aseguró que los lanzamientos se programaron con antelación y no tienen nada que ver con los acontecimientos mundiales. El avión de detección de radar de largo alcance de la OTAN siguió de cerca los ejercicios conjuntos de los ejércitos ruso y bielorruso desde los cielos de Polonia y los estados bálticos, dijo un alto funcionario de defensa bielorruso. Durante la fase activa de, nuestro, ejercicio, varios aviones de detección de radar de largo alcance sobrevolaron Polonia y los países bálticos. Nos dimos cuenta de que estaban monitoreando todos nuestros vuelos y siguiendo nuestras actividades, dijo Leonid Davidovich, subcomandante del Servicio Aéreo Bielorruso, Fuerza Aérea y Fuerzas de Defensa Aérea y Jefe de Aviación, dijo. Según sus palabras, palabras, Bielorrusia hace tiempo que aprendió a responderles. Estamos contrarrestándolos de cierta manera, tomando medidas para reducir la efectividad de su inteligencia, dijo el funcionario de defensa. Señaló que durante los ejercicios aéreos conjuntos bielorrusos rusos del 27 al 31 de mayo participó la mayor parte de la aviación de la Fuerza Aérea de Bielorrusia, es decir, en los ejercicios participaron todas las bases aéreas, todos los tipos de aviones, u otro. En el ejercicio participó el máximo número de militares, se cumplió la máxima variedad de tareas. Por supuesto, durante el ejercicio las partes intercambiaron experiencias. Por supuesto, más pilotos rusos y nuestros pilotos, señaló Davidovich. Del 27 al 31 de mayo en Moscú y Minsk se celebraron ejercicios tácticos y de vuelo conjuntos con la participación de fuerzas y medios de las Fuerzas Aéreas y de Defensa Aérea de Bielorrusia y de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia.